Con Alicia Machado, ¿cómo quedó? No quiero hablar de eso. No hay amistad. No quiero hablar de eso. ¿Por qué? No quiero hablar de eso. ¿Por qué no quieres hablar? No, no quiero hablar de eso. Yo soy madre. Ella se metió con mi hijo, entonces a la señora que le vaya bonito, bendiciones. Existe algo en la vida que se llama karma y ella se metió con mi hijo. Gaby, ¿cómo va tu carrera como cantante? Te gustaría regresar. Muy bien, ¿verdad? Está re bien, ya re bien. ¿Vas a regresar? Ya regresé. Y se les va a caer la mandíbula cuando me vean llegar a cada rato. Y ahorita que están muy de moda los corridos tumbados, ¿serás algo así? ¿Te gustaría sumarte a alguien así? Sí, vamos a hacer un corrido tumbado. Tenemos un proyecto aquí muy padre. ¿De qué trata el proyecto? Ahorita estamos viendo si la rola va a ser compuesta por Gaby o por qué. Porque ahorita me estaba cantando una que compuso y está muy bonita, entonces puede que sea esa. ¿Verdad? Total. ¿Cómo te sientes cómoda con ese estilo? ¿Cómo te sientes? Mira, mi amor, yo amo el arte. En todas sus expresiones. Y amo la música. No soy Pavarotti ni nada de eso. Pero me encanta, nos gusta componer, la bohemia, valorar la música, expresarse. Tenemos una libertad de expresión con la música. Gaby, ¿qué opinas? Pero para hacer cosas lindas, no para dañar. Gaby, ¿qué opinas de los nuevos géneros musicales que están surgiendo de artistas? Matame. Tienesas en la música. Tienesas en la música. ¿Qué opinas de los años que están surgiendo? Sí, pero sabemos que no necesidad de estar en el canal Gracias por ver el video